Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no puede ser. Embarazado, embarazado otra vez yo. Porque a mí no, no, no. Hola, mamá. ¿Y ahora qué? ¿Qué traes ahí? ¿Otro chamaco? ¿Es tuyo también? Pues sí, mamá. Es que no me cuidé. ¡Ah, qué desvergonzada eres! ¿Qué no prendes? ¿Tienes 17 años y ya traes un segundo hijo? Te apuesto que ni sabes quién es el padre. No, mamá. Mira, déjeme explicarle. No me expliques nada. Un año te desapareciste, ¿eh? Un año que ni siquiera viniste a ver si este estaba bien. Vienes y me dejas un hijo y no te importa. Eres una degenerada. Las hienas son mejores madres que tú, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Vienes con este? ¿Vienes a dejármelo también? Mamá, perdóname, pero es que de verdad no puedo tenerlo. Pues yo tampoco, ¿eh? Yo ya no puedo una boca más que alimentar. Ya no puedo. Mamá, mamá, por favor, escúcheme. Escúcheme. Mire, uno es un viejo. Tiene mucho dinero y él quiere casarse conmigo. Pero piensa que no tengo hijos. Si se entera, mamá, que tengo dos hijos, no habrá boda. Pues ese no es mi problema. Yo no puedo alimentar otra boca. Mamá, entiéndeme, por favor. Es la oportunidad de mi vida. Ya le dije que él tiene mucho dinero. Y en cuanto me case con él, voy a regresar para ayudarle con los gastos de los niños. ¿Qué haces, Lorenza? No lo dejes ahí, Lorenza. Te estoy diciendo, no lo dejes ahí, Lorenza. Lo siento, mamá. Voy a regresar y en cuanto mejore mi situación, prometo ayudarle. Pero necesita confiar en mí. Lorenza, te estoy diciendo que no, Lorenza. Bueno, todo tuyo. ¿Qué haces creer? ¿Mamá? ¿Qué quieres? Hola, mamá. Bonito vestido, ¿eh? Vine a cumplir mi promesa. Me casé con Hernán. Regresé apenas de mi luna de miel y, bueno, estoy de vuelta. Quiero saber cómo están los niños. Pues el mayor está bien, está aquí adentro durmiendo. ¿Cómo que el mayor está aquí? ¿Y el más pequeño? Pues mira, traté de ubicarte. Te busqué por varios meses, pero no te hallé. Y yo, pues lo regalé. ¿Qué? ¿Cómo que lo regalaste, mamá? Pues sí, Lorenza. Sí, así. Lo di en adopción a una señora de provincia. Te dije que no podía tenerlo. No sé dónde está. Solo sé que lo llaman Eduardo. ¡Eduardo! Ya te he dicho que no te acerques a esa caja. ¡Aléjate! Está bueno. O no me grite. Pues si no quieres que te grite, obedece, idiota. Ya le dije que no me esté gritando. ¡El único que grita aquí soy yo! Atiendes a toda la clitela. Y después te vas allá atrás a la bodega a arreglar todas las cajas que llegaron. Ah, y ni se te ocurra volver a la casa si no has terminado. ¿Cómo lo voy a hacer yo solo? Yo no sé cómo le vas a hacer tú solo, pero lo vas a hacer. Y te vuelvo a repetir. No regreses a la casa si no has terminado el trabajo, porque si no, ni la estúpida de tu madre te va a salvar. ¿Oíste? Atiendes a todos los clientes y después haces lo que te ordené. Buenas, ¿me das un socket, de favor? ¿Un qué? Un socket. No hay. ¿Entonces qué? ¿La encontraste? Claro. Está buena. Oye, ¿por qué te grita tanto tu viejo? No, él no es mi viejo. Se ve adoptado. Órale. Pues si no te quieren nada, entonces ¿para qué te adoptan? No fue él el que me adoptó, fue su esposa. Si no fuera por ella, este ya me hubiera echado desde hace ratote. Oye, ¿conoces a tus verdaderos papás? ¿Dónde están o qué? No, no los conozco. Me enteré que mi mamá vive en la capital. No sé si algún día la voy a ir a conocer. ¿Pero este? Me lo guardo. Por si algún día la conozco. Su salud. No manches, güey. Mejor dámelo a mí. ¿Qué te lo voy a andar dando a ti si tú la vendes? Pues sí, güey, pero es mi business. No sé, mala onda. Güey, forjate el tuyo. Bueno, güey, que vayas a la capital. Dámelo. Pues igual me fumo esta, ¿eh? No te apures. Más te vale que no me des de cenar la misma porquería que me das todos los días porque te la tragas tú. ¿Pasa algo? Que sí pasa algo. ¿Y tienes la desvergüenza de preguntarlo, idiota? Fui al local a checar la caja. Y otra vez me falta dinero. Y otra vez fui yo. Claro que fuiste tú. Pues, ¿quién más? Clemente, tranquilízate. ¿No te das cuenta de la clase de sinvergüenza que has metido en esta casa? ¿Que estás tarada o qué? Ey, a mi mamá sí no le hablas. Yo hablo como se me pega mi gana porque estoy en mi casa. Ya, a ti te voy a sacar el maldito demonio que tienes metido en mi casa. Básame. ¿Sí? Atrévete. Atrévete y esta vez sí no las cuentas. Dice que esta estúpida te trajo esta casa. Lo único que has traído son problemas y dolores de cabeza. Por favor, Clemente, cálmate. ¿Quieres que me calme? ¿Eso quieres? ¿Sabe lo que haces esta idiota con el dinero que me roba? Comprar drogas. ¡Sí, drogas! Bastardo de porquería. Pero maldita la hora en que fuiste parido en este mundo. ¿Por qué me tratas como animal, eh? ¿Eh? ¿Para sacar tus frustraciones? ¿O es que crees que yo también tengo frustraciones? Eduardo, por favor, cálmate ya. Tranquilízate, es tu padre. No le hagas daño. Lágate. Fuera de aquí. Vete de mi casa. Vete ahora mismo, idiota. No quiero volver a verte nunca. ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Esperate! Eduardo, espera. Reflexiona. Mira, yo te he estado observando y... Has cambiado mucho, de verdad. ¿Tú te robaste el dinero de la caja? ¿Tu padre... ¡No! Es mi padre. Clemente es mi enemigo. Él me odia y siempre me odia. Hijo, contéstame. ¿Te robaste el dinero de la caja? En la vecindad se dice que consumes drogas. ¿Es cierto? Ya no me llames hijo. Me voy a ir para la capital. A buscar a mi verdadera madre. Te guste. ¿O no? Quiero que me dé explicaciones. ¿Eh? ¿Por qué me tuvo? Debe haberme abortado. Por favor, no hables así. Yo... Yo siempre te he querido. Yo... ¡Mira! Necesito saber cómo se llama y dónde vive. Y tú me lo vas a decir porque de todas maneras me voy a ir. Te guste o no me voy a ir. Así tenga que pasar toda la vida en la calle. Tu madre se llama Lorenza Álvarez. Pero no sé su dirección. Se me ocurre que puedes buscar a su mamá. Tu abuela. Se llama Gertrudis. Espera un poco. Esta información la he guardado durante muchos años porque sabía que algún día me ibas a preguntar. ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! No se vayan a quemar. ¿Qué es que le ofrece? Buenas. Estaba yo... buscando a la señora Gertrudis. Me llamo Eduardo. Y quiero encontrar a mi mamá. ¿Ustedes... ¿Ustedes Gertrudis? Sí. ¿Ustedes quien me dio una adopción? Lo siento, mi hijo. Yo no puedo tenerte aquí, ¿eh? Ya tuve muchos problemas que estás cuidando a tu hermano mayor para que finalmente ya esté en la cárcel, ¿no? Pues yo... yo no vengo a causarle problemas. Yo nada más quiero buscar a mi mamá. ¿Sabe dónde está? Eh... No, no. Señora, yo no vengo a quedarme aquí. Nada más necesito la dirección. ¿Qué se le ofrece? Buenas. Estoy buscando a... Lorenza. ¿Lorenza? ¿Y de parte de quién? Dígale que soy Eduardo. Su hijo. No, eso es imposible. Lorenza es mi esposa y los únicos hijos que tiene son los nuestros. No, no, a ver. Yo le aseguro que soy su hijo. Así que vaya y búsquela porque necesito hablar con ella. Hernán, mi amor, ¿con quién hablas? Tómate tu decisión y ahora me pide perdón. ¿Quién es ese? Se llama Eduardo y dice que es tu hijo. ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? Lorenza, tú no tienes más hijos que los nuestros o sí? Tú me has tenido encañado todos estos años. ¿Cuándo nos casamos? Tú me aseguraste que no tenías hijos. Mi amor, ya te expliqué que fue un mal paso que di cuando era adolescente. ¿Ah, sí? ¿Se puede saber quién es el papá de ese mocoso? ¿Dónde está? ¿Lo sigues viendo? No, mi amor, ¿cómo se te ocurre, por Dios? Es más, el papá de ese muchacho nunca supo que quede embarazada. Y bueno, pues, yo le dejé ese niño de mamá apenas nació y, bueno, pues, después ella lo regaló. ¿Tú te estás escuchando? Qué horror, Lorenza. Mira, yo nunca te oculté el hecho de que mi adolescencia fue difícil. ¿Recuerdas dónde nos conocimos? Por supuesto, en un bar de mala muerte, pero ese no es el punto, ¿eh? El punto es que me mentiste, me dijiste que jamás habías tenido hijos y ahora resulta que mis propios hijos tienen un hermano bastado. Mi amor, no. Mira, el hecho de que ese muchacho haya salido en mi vientre cuando yo era una casa y una niña, pues, no significa que sean hermanos de nuestros hijos, que sí son hijos deseados y producto del gran amor que yo siento por ti. Pues, entonces tú no ibas a decir qué hacemos, ¿eh? Porque yo no quiero a ese muchacho que tiene en mi casa. Quiero que se largue ya. Cálmate, mi amor. Mira, por supuesto que aquí no se va a quedar a vivir, pero ¿qué tal si nos hospedamos en el cuarto de servicio por unos días, nada más, para hacerle la caridad y para que después no tenga excusas para seguirnos molestando? Ándale, ¿sí? ¿Quién eres tú? Soy Eduardo. Tu hermano mayor. No seas mentiroso, tú no eres mi hermano. Pues, vete enterando. Soy tu hermano y no seas mal educado, dame la mano. Lo siento, Eduardo, pero no puedo tenerte aquí por más de una semana mientras consigues dónde irte a vivir. Mamá, y este muchacho dice que es mi hermano. Vete a tu cuarto, ándale, después platicamos. Vamos. Pero mamá, yo... Lorenza, mi nombre es Lorenza y te puedes quedar aquí por una semana con la condición de que no me traigas más problemas. Ya es suficiente con que te hayas desaparecido aquí de la nada. Está bien, Lorenza. Un último favor. Habla con tu marido y dile que me dé trabajo, ¿no? Así, junto un dinero y me voy. Bueno, pues veré qué puedo hacer. Ah, y quiero que te quede claro que tú fuiste un accidente. Yo era una menor de edad cuando te tuve, así que lo lamento, pero en realidad no siento nada por ti. No te preocupes. Nada más consigo ese dinero y no me vuelves a ver. Nunca. Lamento tener que ser tan clara, pero así es la vida, ¿no? Vete, y vamos al cuarto. Chabela, prepara el cuarto de servicio. ¿Qué onda? Otra vez, tú. Oye, mi papá me dijo que tú eres un mentiroso. Sí, que tú y yo no somos hermanos, que tú eres un muchacho de la calle que mi mamá te está ayudando. Pues cree lo que quieras, niñito, porque yo sí soy tu hermano. No es cierto. Mijo, te he dicho que no te acerques a este muchacho. Papá, pero es que sigue diciendo que yo soy su hermano. miraré para tu cuarto. Ahora voy contigo. Ven, mi amor. Mira, muchachito, tú no eres hijo de nadie. Y si no te he echado a la calle es porque mi mujer es muy buena gente y se empeñó en ayudarte por unos días. es lo mínimo que podía ser. En los pocos días que estés aquí vas a tener que ganarte el derecho de dormir en una cama decente, ¿me oíste? Mañana en la mañana te vienes conmigo a trabajar en la obra. Ay, más te vale que te frajes como los buenos. ¿Entendiste? Maldito, maldito, maldito imbécil. Pero me las va a pagar. Me las va a pagar. Oye, ¿y tú? Muévete, para ese desgraciado. ¿Qué estás dormido, o qué? ¿Qué no es el viejo? Era. Ahora es mío. ¿No estás robando? Pues si tú le quieres llamar así, digamos que me estoy cobrando a lo chino. Me la debe. No me cae nada bien. Y además, pues es que tienes algún problema, vas a ir de... No, no. ...rajoncito o algo. No, 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 por mí tíralo al pozo. Ajá. A mí ese viejo me cae re mal. ¿De veras? Sí. Pues vengan a esos cinco. Gustavo. Eduardo. Oye, ¿qué otra cosa se te ocurre para fastidiarnos este? Ahorita te cuento. Pues así como lo escuchas, mi amor, el viejo acaba de enterarse que hace años tuve un hijo. Bueno, supongo que se dio cuenta que fue una metida de pata de la adolescencia, ¿no? No, bueno, sí, pero no sabes, el susto que me llevé fue espantoso. No sé, es que de chava era tan tonta. Me descuidí un par de veces y tuve dos hijos. ¿Dos? Ajá. Sí. ¿Y el otro dónde quedó? Preso. Ay, afortunadamente, gracias a Dios, preso. Le echaron muchos años de cárcel, gracias al cielo. ¿Te imaginas? Ahorita se parece otro hijo mío, Hernán. Bueno, se infarta, ahí mismo. Ay, no. Viuda, no. Eres tremenda, qué bárbara. Y por eso, ¿ah? ¿Qué, mi amor? Te voy a dar tu merecido. ¿Ah, sí? Ay, ¿qué estás esperando? Vamos, vamos. Ahí esté. No quiero que tengas ninguna compasión, ¿me oíste? Si no te cumple al máximo, me lo corres inmediatamente. Claro. Muévete, que tienes plomo en los pies, ¿o qué? ¡Vos! Así hay que tratarlo, ¿eh? Sí se ve que tu papito te quiere mucho, güey. No es mi papá. Es el esposo de mi jefe, eso sí. Es un imbécil. Un idiota. Deberíamos de darle un sustito, ¿no? Ey. ¿Cómo? ¿Qué se te ocurre? ¿Ese chavalillo que está ahí con él es tu hijo? Héctor, es un imbécil. Igual que el papá. Vamos a secuestrarlo. ¿Qué? Vamos a secuestrarlo. ¿Secuestrarlo? Sí. Es muy fácil. Le sacamos unos milloncitos al viejito, me lo llevo al cuarto al chavito y al otro día está de regreso en su casa y nadie supo quién fue. ¿Cómo la ves? Pues arriesgado, ¿no? Bueno, es fácil. He visto cómo lo hacen, güey. Lo llevamos a mi casa, lo escondemos hasta que el ruco, ese gordo, cerdo panzón pague el rescate y se lo regresamos. Tú vives en su casa, ¿no? Necesito que me ayudes. ¿Qué dices? Escogiste tu camino para siempre este es tu destino. Decisiones, decisiones. No sé. Voy a ser arriesgado. Yo no quiero hacerle daño a nadie. No le vamos a hacer daño a nadie. ¿Quién te dijo que le vamos a hacer daño a quién? No le va a pasar nada al chamaquito. ¿Qué tiene que ser esta misma tarde? Estaría bueno. ¿Tienes un plan? Sabes manejar. Pues tal poquito llegues a la casa, estén solitos, me echas un telefonazo y yo los caigo. ¿Va? Chida. ¡Joy! ¡Ay! ¡Guau! Es para ti. ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Quién es? Yo no sé, ve y pregunta. ¡Ay! Oye, no hay nadie. ¿Cómo no va a haber nadie? Sí, no es lo que tiene. ¡Suelto, Andrés! ¿Con qué clase de jodita me habré tocado? ¿Y tú no te me vas a hacer el judo? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué te metes un plomazo si te mueves? Y hoy te mata a tu hermanito si no te calmas, ¿eh? ¿No oíste? Así es que cállate la boca. No crees que porque estás chiquito no te voy a dar tus quedas, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, eres tú! ¿No has visto a Héctor? ¿Qué les pasa? Nada, que no aparece tu hermano y no sabemos nada de él. ¿Tú tienes idea de dónde está? Ni idea. Bueno. Sí, si esta es la casa de la familia Linares, dígame. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Dónde está? Espérame un segundo. ¿Dónde está? No, no juelgue, por favor, no juelgue, no. No, no, no. ¿Qué está pasando? Bueno, bueno, bueno. Dios mío. Dios mío. Secuestraron a Héctor. Tienen a mi hijo. Tienen a mi hijo. No, 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 por favor, no me quieras. ¡Fuélptame! ¡Fuélptame! ¿Qué te dijeron? Dime, por favor, ¿qué te dijeron? Secuestraron a Héctor. Tienen a mi hijo. Quieren dos millones en efectivo. Dos. Dicen que si llevamos a la policía nos van a matar. Es que no entiendo. ¿Dónde lo agarraron? ¿Qué? ¿Cómo fue? Van a llevar para dar las instrucciones. No sé dónde, no sé cómo fue. ¿A dónde se lo llevaron? Tú, ¿dónde has estado? Yo, yo fui a buscarme un cuarto para rentar. Bueno, pero ¿no viste a Héctor? Bueno, cuando regresé de trabajar, estaba ahí echadote viendo la televisión. Voy a hablarle a la policía. ¡No! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡No estás huyendo! ¡Que no podemos hablarle a la policía porque si no la van a matar! ¡No lo estás entendiendo! ¿Pero qué hago entonces? ¡Nada! ¡Nada! Paga lo que sea y haz que me devolván a mi hijo. ¿Entienden? Porque si le hacen algo yo me muervo. ¡No! ¡No, no, por favor! ¡No digas! Mamá, te quiero decir... Ya te dije una vez que no me llames mamá. Perdón. Lo que pasa es que... No me importa lo que tengas que decirme. Ni mucho menos en este instante. Tú eres un error. Déjame en paz. Yo creo que tú eres el que trajo la mala suerte a esta casa. ¿Por qué me odias, eh? ¿Qué culpa tengo yo? Yo no te pedí que me trajeras al mundo. Yo tampoco lo pedí. Pero ahí estás. Mirándome con esa cara de reproche todo el tiempo. ¿Sabes qué? Estoy harta. Quiero que te largues en este momento de aquí. No se me... Vete. Mi hijo está secuestrado. ¿Quién sabe dónde? Y a ti lo único que se te ocurre es estarle restregando en la cara a mi pasado. ¡Lárgate! Aquí tienes. Ya no te debo nada. Ahora largo de aquí. ¡Lárgate! No es dinero lo que esperaba de ti. Esperaba que fueras usted, humana. Te mereces todo lo que le está pasando a tu hijito, mamá. ¡Cállate! ¡Maldito! Maldiego, el día que naciste es un castigo de Dios. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Maldito seas. Maldito. Pues ya va a ser hora de que nos llames. Me dice más de que se van a soltar toda la lana. Me urge ya acabar con esto y lagarme de aquí de por vida. Está bueno. Ayúdame a amarrar al cachorrito y traparlo al coche. A la luz. A la luz. Maldito. Maldito, chiquito. Maldito. Suélteme. ¿A dónde me llevas? Cállate, cállate la boquita que es una sorpresita que papá te preparó, ¿eh? Pero si gritas, si gritas, lo echas a perder. Así es que te quedas ahí calladito, mocosito, si no te va a pesar, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Nos echamos un quitarrisas? ¿Qué? ¿En qué? Ah, pues sonrisitas. Vente, sígueme. ¡Órale, campeón! Ya está, papá. ¿Has probado esto? No. No, digo, una cosa muy diferente es fumarte una plantita que te pone la madre tierra, ¿no? Pero, pues eso es químico, ¿no? Digo, una vez me metí coca en una fiesta, pero nunca eso. No te preocupes, te va a encantar. Esto te va a llevar al cielo. Quítate la chamarra. Eso. A ver, pon la manita. Mira. No hay que ponerme amarrada aquí. No, hombre, tienes buena ven. Agárrate, no hay que relojar. Bueno, sí. Son ellos. Sí tengo el dinero. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, está bien. Sé cómo llegar. ¿Cómo está? Por favor, pregúntales. En una hora, dos millones en efectivo. Está bien, sin policías. Ah, pero quiero a mi hijo sin un solo rasguillo. Que te lo pasen, por favor, que te lo pasen. Váyanme a poner, por favor. Está bien, trato hecho. Sí, sí, ahí van a encontrar el maritín. Mi amor, Dios, ¿qué te dijeron? Tranquila, tranquila, voy a pagar el desparate. Pero no voy a tranquilizar, por Dios. Mi amor, en menos de dos horas va a estar nuestro hijo de regreso en casa donde ella salva, ¿sí? Por favor, tráemelo. Confíenme, por favor. Sí, tráemelo. Ya no debe tardar en llegar el viejo este, ¿no? Pues no. Le dije que se mitiera ahí en la, en la primer callecita ahí donde está la Y. Desde aquí lo podemos checar bien. ¿Qué hacemos? Te quedo, ¿qué? Vamos a abrir la cajuela, ¿no? No se nos vaya a desmayar. Órale. Déjame sacar las llaves. Qué buen viajesote. Despiértate, Eva, que ton. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Yo me vine contigo y ahora esto es mi castigo. Está muerto. Díjate que no le iba a pasar nada. Tranquilízate. Hay que pensar, hay que estar tranquilos, fríos. Pensar. No lo matamos. Lo maté, lo maté, lo maté. Es mi hermano y lo maté. Es hijo de mi mamá. Mira, lo que hay que hacer es dejar aquí el cuerpo, ir a cobrar el dinero y nos pelamos. Olvídate, el maldito dinero. ¿Cómo que me olvide del dinero? ¿Qué? ¿Entonces tu hermanito se murió panada de a gratis o qué? ¿Qué vamos a hacer? Pensar, hay que pensar. ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Te maté! ¡Ya, déjalo en paz! Hay que pensar qué es lo que vamos a hacer. ¿O quieres que te agarre aquí la policía con todo y el cuerpecito? Mira, ven acá, ven acá, ven acá. Me voy a ir corriendo por el dinero. Nos vemos en el cuarto. Tú pélate de aquí. De volada, ¿cómo vas? ¡Córrele! Nací para esto. Ya te dije una vez que no me llames mamá. Perdón. Lo que pasa es que... No me importa lo que tengas que decirme. Y mucho menos en este instante. Pero es un error. Déjame en paz. Lo maté, lo maté, lo maté. ¡Es mi hermano y lo maté! ¡Es hijo de mi mamá! ¡No! 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 Perdón, mamá. Perdón, mamá. ¡Gustavo! ¡Gustavo! Claro que no vino. Claro que se largó con el dinero. Escogiste tu camino para siempre este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Tu castigo y el mío. Me dejaron a mi hijo muerto en la cajuela de un coche en medio de la calle como si fuera un perro. Dios mío, yo me quiero morir, yo me quiero morir. ¿Cómo pudieron hacerle algo así? Sí, el sol era un niño, era mi niñita. Mamá. ¿Tú otra vez? ¿Qué haces en mi casa? En esta casa éramos felices hasta que tú llegaste. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Fuerza, tranquila! ¡Vete! ¡Eres una desgracia! ¡Lárgate! Buenas tardes. Acabamos de detener a un joven de nombre Gustavo González. Él confiesa haber sido el autor material del secuestro de su hijo. ¿Sabes si tenía cómplices? Efectivamente, tenía un cómplice. Él le proporcionó información suficiente para el secuestro del menor. Su nombre, Eduardo Zambrano. Hermano de la víctima y parece ser que hijo de usted. Se tomó. Oficial, ¿está usted seguro de lo que está diciendo? Completamente. El secuestrador confiesa haber sido empleado de usted en una de sus construcciones. y el cómplice, Eduardo Zambrano. ¿Sabes dónde está? Estaba aquí hace un momento a ver lo que usted lleva. ¡El del cabello largo! ¡Búsquenlo! ¡La camisa roja! ¡La camisa roja! Hijo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Ay, mamá. Perdóname. Te juro que no me voy a volver a ir. Tú eres mi única mamá. Soy un imbécil. Soy más imbécil. Sí, déjame. Dícate. Ve a tu cuarto y descansa. Luego platicamos. Díieren. ¡Lo topo! ¡Lo topo! ¡Lo topo! ¡Lo topo! ¡Vamos! Eduardo. Eduardo, es hora de que te levantes. ¿Qué te pasa? Mamá, ¿por qué traes esa cara? ¿Mamá? ¿Eh? Lloro justamente por eso. Porque no soy tu mamá. Quizás si lo hubiese sido, tu vida se habría ido por un camino mucho más luminoso. ¿Qué? ¿Qué dices? Cuando te adopté, lo hice aún sin el consentimiento de mi esposo. Y ahora comprendo que eso fue un error. Porque un niño necesita crecer y rodearse del amor de sus verdaderos padres, de su papá, de su mamá. Y cuando eso no sucede, lamentablemente llega la desgracia. Es inevitable. ¿A qué te refieres? Quiero que sepas que hoy se ha muerto una gran parte de mi corazón. ¿Qué pasa? Pasen, por favor. Deténgalo. ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá! ¡No dejes que me lleven! ¡Tú, mamá! ¡No me puedes entregar! ¡No me hagas de esto, mamá! ¡Tú sí me quieres! ¡Tú sí me quieres, mamá! ¡Mamá! ¡Más cerquita, más cerquita de tu vida! Dios te bendiga, hijo. ¡Más cerquita de tu vida! ¡Mué, ué! ¡Mué, ué, ué! Tú tomaste tu decisión Mientras yo tomé la mía Decisiones de toda la vida Decisiones que cambian la vida Me mataron a mi niño Me lo mataron Ya me quiero morir Ya no quiero estar aquí Ya no quiero Ya, ya, ya Tranquila Todo pasa No El tiempo pasa, tranquila Ven, besame No te voy a hacer olvidar ¿Tú sí querías agarrarnos, perra, asquerosa? Tú no es tu camino Para siempre este es tu destino No te voy a hacer olvidar